Es verdad, es verdad, que llegó el feo, pero en tu lo culo lindo soy quien me baseo Tienen problema con tu y su vaqueo, yo no soy lindo de cara pero rico soy feo Rico feo, rico feo, rico feo, rico feo, rico feo, rico feo Rico feo, rico feo, que no soy lindo de cara pero rico soy feo Rico feo, 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 yo no soy lindo de cara pero rico soy feo Yo vivo en un hijo de puta, en un PH al revés, 25 de lo verde lo compré, yo te prendo como un pre con la bala que compré Yo soy más letal que currí cuando la va a tirar de tres, al que estaba invito en baja, ustedes le ganan A mi me lo maman subiendo lomo en el canal, el mejor del planeta, con todo el mundo adentro, yo vengo de pasarte con los centros Cuando yo me concentro, a ustedes les parto el culo, no importa que estos se cambien de angulo Yo hablo una sola vez, nunca se niye, el cuello y la mano fue un día full de BBF Ligamos gasolina, con adrenalina, ligamos gasolina, con adrenalina, ligamos gasolina, con adrenalina Tengo una nota, tu maldita materina Yo no tengo na' pero voy a ser rico feo, a los ricos que son ricos que yo lo veo feo Porque somos 1500 con un solo chuquiteo y lo vamos a empaquetar, si lo vemos en divareo Tú no la vas a sentir, tú me lo quito, en el tiroteo, lo que quiero es ver tu cara, en el atarreo A ver si es verdad que tú eres un chucky que la pones feo, si es con polo polo, es pa' que sienta en el pata La estamos dándole para como la mara, ay si te contara, rolla y ya me guata toda la cara Ellos están en problemas pero yo no cojo para, porque ellos no tienen tora y si la tienen no disparan Ellos no tienen punis, siempre ando con los homies, paqueteándole a los tigres que quieren o pa' acá Por ahí anda uno a los li, amante al dinero, con mis puntas de acero, lo que les de lo voy a sacar Boy de la mina firma, un contrato, millonarios, vivimos en el patio para el pinto americano Tú no estás viendo en lo que nosotros nos desplazamos, desde que vean la máquina, se le pa' cae el rostro Se le pa' cae el rostro, nos vuelen con nosotros, la hoja la volamos de motor ayer privado No fue un tempo, el que de patrón no tiene nada, la cannabis la prendemos tempranito en la mañana Por ahí se regó la pota, el chucheo que nos hizo con los cuerdos en Villaguana Aquí no existe el miedo porque de la pito hay ready, venga el hielo, asesorio y los muñecos traviesco Por ahí se regó la pota, el chucheo que nos hizo con los cuerdos en Villaguana Aquí no existe el miedo porque de la pito hay ready, venga el hielo, asesorio y los muñecos traviesco Tienen problemas con tu y su bateo, yo no soy lindo de cara pero rico soy feo Tienen problemas con tu y su bateo, yo no soy lindo de cara pero rico soy feo Rico feo, rico feo, rico feo, rico feo, rico feo Rico feo, pipi, rico feo, yo no soy lindo de cara pero rico soy feo Peo, rico, feo, peo, rico, feo, peo, rico, feo, peo, rico, feo Rico, feo, pipi, rico, feo, ya no soy lindo de cara, pero rico, soy feo Ligamos gasolina con adrenalina Ligamos gasolina con adrenalina Ligamos gasolina con adrenalina Te presento el arco iris del dembow El que cambia los colores con un aplauso Chael, por lo joa Flow 28 DJ sin nombre El coro lo juega coquí con bicarbonato Es soldado que te quede Promo 809 Pegao antes de la 9 9, 9, 9 9 9 9